¡Vamos a los ciudadanos! ¡Vamos a los ciudadanos! ¡Vamos! 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 ¡A tu cuenta y enviamos! ¡Glen! ¡La gente vamos a venir! ¡La gente vamos a venir! ¡Viva el pueblo! ¡Quita y siamos! ¡El gallero de siamos! ¡Quita y siamos! ¡Quita y siamos! ¡Quita y siamos! ¡Quita y siamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!